Hola, buenas noches chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad es que podía cantar aquello de pasada la medianoche y a todos, se me confunde pero bueno, venía a hablar de un tema y a hacer un radioblog sobre lo que implica el perder peso en la mujer pues que entra en la etapa de la menopausia una cosa, quiero aclarar que la menopausia es diferente en todas las mujeres y no a todas las mujeres nos viene al mismo tiempo una mujer puede tener la menopausia con 40 años y otra tener 56 y todavía no tener la menopausia así que esto va dirigidas a todas las que somos mujeres en primer lugar os aconsejaría que durante el máximo tiempo que podáis siempre tengáis en vuestra alimentación lo que son brotes de soja para comer o sea, la soja la podéis comer tanto en brotes como cualquier alimento que lleve implícito como base la soja puesto que es muy beneficiosa y de hecho una de las cosas que se dice es que las chinas no padecen de menopausia o de los trastornos que ello causa precisamente por tomar soja yo llevo tomando soja desde que tengo 30 años no voy a decir porque no no os lo vais a creer pero no voy a decir si estoy en edad menopausica o premenopausica al faltar los estrógenos nuestro 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 cambio hormonal pues y todo pues cambia en muchas cosas pero incluso nos cuesta más adelgazar o bien más bien dicho la acumulación de líquidos el hecho de sentirse más gorda cuando en realidad lo que obtienes es más volumen nos conlleva hacer dietas drásticas y no a todo el mundo le adelgaza la verdura ni a todo el mundo le adelgaza la fruta esto no va a ser un consejo médico ni mucho menos dietético ni yo soy una experta yo os puedo decir lo que a mí me funciona puesto que tengo una gran cantidad de retención de líquidos me hincho muchísimo así que yo ya estaba un poco cansada me habían hablado de los beneficios del té verde puesto que en mi alimentación diaria la verdad al final ya parezco un burro comiendo alfalfa todos los días verdura todos los días fruta todos los días yogures no cuando mi cuerpo realmente no es que acepte excesivamente bien la verdura me provoca no la digiero bien provocándome una cantidad de gases que lo que me proporcionan es todavía un aumento del abdomen que se me hincha por lo tanto tengo que comer verdura pero con mucha precaución y sobre todo verdura hervida no me puedo pasar con la lechuga ni con el tomate ni con determinadas frutas crudas porque no las digiero bien en cambio en mi alimentación si que mantengo como dieta pero ya no como una dieta para adelgazar sino porque mi cuerpo lo necesita ni yo por eso digo que cada mujer es su mundo yo necesito comer arroz el arroz hervido en todas sus variedades al arroz si lo conmigo con verduras lo lo dijeron súper bien me ayuda a que mi intestino funcione mejor puesto que la verdura me causa espasmos y el arroz pues me los controla esto seguramente lo que os estoy contando pues no tiene ninguna base científica ni nada es como decir yo cuando estoy mala del estómago normalmente un médico te prohíbe tomar yogur y a mi lo que realmente me va bien para el estómago es un yogur natural es así pero si yo tengo malestar de arreas o un malestar generalizado con náuseas a mi me va bien el yogur una dieta de a base de yogur y manzana rallada cosa que si se lo dices a un médico te prohíbe automáticamente el yogur yo en este caso os venía a hablar de los beneficios de té verde y como me están ayudando a mi sobre todo a perder volumen si que es cierto que dicen que el té verde pues no se debe de hervir nunca sin porque pierde sus propiedades así que yo lo que hago es que meto el agua que voy a utilizar para el té verde la caliento en el microondas y cuando está más o menos que yo calculo sobre 85 grados la retiro le añado lo que es la pongo siempre más o menos sobre dos vasos de agua grandes pongo dos sobres si dispongo de té verde yo compro un té bastante bueno y lo dejo reposar a ese té le añado lo que son unas rodajas de limón le añado azúcar moreno no endulza tanto sé que el azúcar podría decirse es que el azúcar engorda sí pero es que el azúcar también es necesario para la salud y el sabor del azúcar moreno pues me gusta ¿qué ocurre? que el té ¿por qué se dice que tiene una capacidad para quemar grasas? pues ayuda a gastar más energías y esto traduce en un descenso de peso aparte del hecho de disminuir la sensación de hinchazón las sustancias antioxidantes que que se llaman polifelones si no me equivoco que se encuentran en el té verde aceleran el metabolismo de nuestro cuerpo y esto ayuda a que las enzimas digestivas trabajen mejor y más rápidamente y en mi caso como diurético la verdad es que me funciona genial de esto no solamente depuro el organismo de toxinas sino que me ayude a esta retención y a esta hinchazón que a veces no es normal es que a veces no estamos gordas de grasa sino estamos hinchadas parece como si tuviéramos un globo estomacal con deciros que yo lo que hago es que como me gusta el té frío pues lo mantengo en la nevera lo mezclo como lo hago bastante concentrado luego lo mezco con agua fría y me lo llevo para beber dos litros hombre no dos litros de té sino lo que he hecho de té concentrado lo mezclo con lo comino para que me salga más o menos una botella de litro y medio y lo voy bebiendo durante el día fresquito que está genial que he notado en el término de una semana automáticamente pues me ha mejorado muchísimo la hinchazón tanto de piernas como de de abdomen de pecho que es impresionante pero es que tenía cuando estás hinchada los dedos los anillos todo el pantalón me va más flojo y ya no es que me suba la báscula puesto que yo siempre peso mucho al tener masa muscular entonces mi alimentación de siempre ha sido una alimentación sana pero yo necesito mi organismo necesita gluten necesita pan porque si no no me encuentro bien y a mi las dietas que muchos médicos de aquello de ensalada y pechuga a la plancha pues está bien pero voy a cambiar la ensalada si puede ser por un tipo de verdura combinada con arroz y luego si quiero le mezclo a la pechuga pero como alimento fundamental por lo menos dos veces por semana de arroz lo necesito mi cuerpo lo necesita y cuando lo mezclo con verduras el arroz siempre le pongo verduras luego la fruta la como entre comidas es decir una pieza de fruta a mitad de mañana o a mitad de tarde sea manzana sea fruta del tiempo porque si la tomamos por la noche aumenta los azucares y pues engorda de hecho yo os puedo decir que he hecho comida única a mediodía únicamente de una ensalada de frutas y a mi me sienta muy bien la fruta en mi cuerpo a trocitos pues hago una enorme ensalada pues que lleve un poco de todo manzanas peras piña porque además dependiendo de que fruta también es diurética y ayuda a adelgazar como el tema de la piña entonces le pongo dependiendo si es fruta del tiempo le pongo trozos de melón trozos de sandía y cuando me apetece pues sobre todo en verano pues como comida como plato único del día como únicamente fruta a mediodía y a mitad de tarde me tomo un yogur que pasa a mi no me deis una cena de que me tenga que hacer un pescadito a la plancha y una verdurita porque no me entra no me sienta bien no lo digiero a gusto me quedo con hambre estoy mal no puedo dormir y mi cena tiene que ser una cena que realmente le siente bien a mi cuerpo por lo tanto yo para cenar necesito un trocito de pan necesito tener pues pechuga de pavo o pechuga a la plancha y dos yogures y es mi cena la fruta la descarto para cenar es decir que la cuestión de hacer una dieta para adelgazar no es en todas las personas lo mismo porque yo me puedo hinchar a comer verdura y al todo lo contrario lo que hago es que aumento el volumen de mi cuerpo y cada mujer somos un mundo sobre todo de verdad lo que es los brotes de soja y la soja añadirla a vuestra alimentación pero ya no como por un acto para adelgazar sino para un acto para prepararse para la menopausia y que no tengamos sofocos y todo eso que teóricamente padecemos que ya os digo que no tiene nada que ver si lo normal es que la menopausia venga con 50 años pero en muchos casos no ocurre así y determinadas enfermedades que se han producido por los órganos de la mujer se le ha tenido que retirar la regla provocando su menopausia así que hay mujeres que incluso ya con 37 y 36 años pues sencillamente han tenido que provocar en ellas la menopausia para no llevar a otras enfermedades os digo todo esto porque muchos tipos de cáncer se derivan de una producción excesiva de estrógenos que se convierten en células madre perdón en células madre me refiero en células cancerígenas que combaten o sea se segrega demasiados estrógenos y provocan es una de las partes que se está atacando ahora y hay diferentes estudios que en muchos casos el exceso de producción de estrógenos puede llevar también a que esas mismas células se conviertan en malas y se vuelvan cancerígenas por lo tanto se combate la producción de estrógenos retirándole en primer lugar la regla a la mujer y en muchos casos en cáncer de mamás también es así así que la menopausia se sufre muchas veces por causas naturales y debidas al tiempo y en muchos casos se deriva de otras circunstancias y ya os digo que hay mujeres con 57 y 59 años que todavía siguen manteniendo la regla la regla es beneficiosa para nosotras puesto que mientras estemos con la regla estamos produciendo estrógenos y los estrógenos es una fuente de que da por saco muchas cosas es fuente de salud para nuestros huesos para nuestra piel para todo pero vamos a ayudarla y vamos a mantener una dieta equilibrada si os ha servido para algo mi tip o mi truco de hoy os digo que incorporéis el té verde a vuestro y sobre todo lo bebáis como el que bebe en un stee yo es lo que hago lo diluyo en o sea el concentrado lo pongo en una botella de litro y medio y fresquito está buenísimo hay quien se compra en el stee que eso tiene más conservantes y edulcorantes que no es natural y la verdad os puedo decir que funciona no quiero hacer más largo mi vídeo ha sido un radio blog nocturno y espero que os haya gustado chicas al poder somos mujeres y no es por nada pero somos las que sacamos esta tierra redonda adelante de verdad las mujeres parecemos el sexo débil están muy equivocados esta sociedad no funcionaría si nosotras no nos ponemos las pilas chicas chicos un beso pero sobre todo a mis grandes amigas que como mujeres tienen que padecer y tenemos que padecer por este tranje espero no haberos cansado con esta charla buenas noches no saludo no saludo no saludo no saludo